Hoy en Somos Toros, te dejamos lo corrido en la Serie del Rey. Además, te traemos las clases en español con Roberto López. Y las mejores jugadas de nuestros toros en la Serie del Rey. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este subprograma Somos Toros. El día de hoy nos encontramos desde el Zoológico del Parque Morelos y te vamos a llevar toda la información acerca de tu equipo Toros de Tijuana. Mi nombre es Denise Barajas y ¿qué le parece si ahora le presentamos la información del reporte del Manager? Sí, gracias a Dios otra vez nos ganamos. Ganar es importante, ganar estos dos primeros juegos. La verdad es que siempre el triunfo, pues obviamente que es lo que venimos a buscar todos los juegos. Pero bueno, todavía sabemos que no hemos ganado nada. Todavía tenemos que ganar dos más. Y el Béisbol tú sabes que cualquier cosa puede pasar. Entonces tenemos que estar muy conscientes de eso y seguir, seguir con esa misma actitud, con ese mismo deseo para poder ahora sacar los resultados allá en Puebla. Puebla, una plaza donde el bateo puede ser mucho más benévolo, podríamos decir así. Pero esta es una gran ofensiva. Quizás eso también puede darle un poco más de confianza a los toros. Sí, no, confianza no creo. No debemos tenerla en ningún momento, pero sí sabemos que es un parque que también nosotros se nos puede prestar, como dices tú, por la ofensiva que nosotros tenemos. Pero yo creo que todavía lo más importante es eso, ¿no? Llegar con esa hambre que hemos seguido teniendo todos estos play-offs con esa misma actitud y jugar ese juego como siempre lo hemos encarado, ¿no? Como el juego de mañana pasa a ser el más importante de toda la temporada de nosotros. Entonces tenemos que llegar con esa misma mentalidad. Hablando de los pitchers al 100%, ¿cómo está la salud de Sanabia? Fíjate que hasta ahorita pues tengo lo más entendido que tiene un tirón, ¿no? Que es un tironcito. Esperemos, te digo, que nada más sea eso, que no sea otra cosa más grave y, bueno, y tratar de recuperar lo más rápido posible. En caso de no estar Sanabia, ¿se contempla a Carlos Hernández como un posible abridor? Sí, no, ahí veremos. Carlos es uno de los candidatos fuertes, claro, o sea, y la verdad ahora lo vemos mucho mejor, ¿no? Creo que el descanso lo hizo muy bien, entonces ahí está, ¿no? Pero bueno, vamos a evaluar bien y ya después sigamos. Para finalizar, Apodaca. Una gran pieza ofensiva en estos dos primeros juegos de la Serie del Rey. Sí, no, la verdad es que Apo ahora sí que siempre nos aporta mucho la defensiva. Él es el que lleva nuestro picheo, pero bueno, ahora estoy aportando la ofensiva, entonces doble mérito. Amigos, saludos desde Puebla de Los Ángeles. Aquí en la Angelópolis nos encontramos para la reanudación de la Serie del Rey 2017. Los primeros dos juegos se han inclinado en favor de los toros de Tijuana, que lograron imponer la localía. El primer encuentro termina 8 a 2 con una explosiva sexta entrada para los toros. Seis carreras anotaron y le dieron rumbo a la jornada. El segundo juego fue más peleado, 5 a 3 terminó. También los toros reaccionaron en la zona media del encuentro para darle la vuelta al juego y poder tener dos juegos de ventaja llegando a Puebla. Los triunfos. En el primer juego vimos lanzar a Miguel Peña, pero es Jojo Reyes, el hombre que se acredita el éxito. En el segundo juego, la decisión se la lleva Mark Serrano. En el tercer encuentro, Josh Outman, zurdo, va a lanzar por pericos de Puebla. Horacio Ramírez hará lo propio por los toros de Tijuana. A Horacio ya le tocó lanzar en el hermano Cerdán el año anterior. Le tocó el juego 5 y tiró muy bien. Iba perdiendo el encuentro hasta que en la novena entrada reaccionaron los toros y lograron regresar para llevar la serie de vuelta a la ciudad de Tijuana. Vamos a ver qué depara este juego 3 y sobre todo que el clima no sea factor ahora que nuestra querida República Mexicana ha sido afectada por sismos que se sintió ayer aquí en Puebla y también por los huracanes que están en el Atlántico. Que todo mundo esté bien. Son nuestros mejores deseos. La serie El Rey se está llevando a cabo. Toros de Tijuana enfrenta a pericos de Puebla a domicilio. ¿Y qué tal si el día de hoy, bueno, le saludamos a nuestro amigo y compañero Tadeo Varela? Tadeo, ¿qué es lo que tiene que hacer Toros para quedarse con la serie? ¡Wow! Realmente ya lo que puede hacer lo está haciendo porque de hecho hoy vimos un equipo de Toros de Tijuana bastante dominante en los primeros dos juegos y es gracias a la contribución de jugadores que quizás estaban un poco apagados y en esta serie El Rey se han encendido. Ya a continuación en pantalla vamos a ver las principales estadísticas de los toros que más han contribuido en estas dos victorias de Toros de Tijuana. Ahí justamente tenemos en pantalla el porcentaje de Juan Apodaca, increíble, 857. Está bateando en esta serie El Rey. Tiene tres empujadas y un cuadrangular. José Guadalupe Chávez también bateando 333. Kyle Hanker, 571 de promedio de bateo. Tiene cuatro hits y tres traídas al plato. Y Roberto López, el MVP del primer juego, también está bateando 556, mejor dicho, con cinco imparables y también tres traídas al plato. Toros colectivamente está bateando 358. ¡Wow! Increíble. El despertar ofensivo, justamente lo que habíamos comentado, que estaba faltando en la serie contra regleros y contra sultanes. Está dando resultados en esta serie contra pericos de Puebla. Y bueno, platicando eso acerca de los lanzadores, ¿cómo los ves? ¿Qué es lo que puede rescatar de los lanzadores de Toros de Tijuana? Así es, ahí también veíamos y es importante resaltar la actuación, por ejemplo, que ha tenido Miguel Peña. Sigue siendo uno de los lanzadores más importantes cuando lanza aquí en casa. Lanzó cinco entradas y solo permitió apenas una carrera. Entonces, eso le permitió llegar a una efectividad de 1.80. También es importante resaltar la reincorporación de Carlos Hernández, que no vio acción en la serie contra sultanes, pero ya volvió en la serie contra pericos. Y puede ser una clave importante porque Carlos Hernández es ese abridor que Toros tiene disponible en caso de que se tenga que suspender o retrasar la actuación de uno de los juegos debido a la lluvia. Entonces, esta es la profundidad de Toros de Tijuana que puede ser la clave para el equipo de Toros de Tijuana salir adelante. Bueno, ya veíamos, ¿no? Más confiado en la lomita Carlos Hernández, ese zurdo que terminó con un excelente promedio durante la temporada regular. ¿Qué les parece si vamos a hacer nuestra primer pausa y regresamos con más de Somos Toros desde el Zoológico del Parque Morelos? Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Somos Toros. Estamos transmitiendo desde el Zoológico del Parque Morelos. ¿Y qué les parece si ahora disfrutamos y también celebramos junto con nuestros aficionados la entrega de su Toro Auto? Estamos aquí con Jesús, uno de los huertudos que ganó el Toro Auto 2017. Dinos, Jesús, ¿cómo le hiciste? Y también queremos saber si ya te habías ganado algo antes. La verdad, me siento muy afortunado, nunca había ganado algo y así de una más ganarme un carro y más a donde voy, o sea, a divertirme con los toros. Pues la verdad ya llevaba varias encima, así que estuvo muy bien. La verdad agradezco la oportunidad y fue un solo boleto, dos boletos creo que metí y muchísima suerte. ¿Qué le dices a los aficionados que van al Gas Mart y que a lo mejor no creían o que pues estas cosas nunca le pasan a nadie y te pasaron? Pues que asistan, yo la verdad también llegué a ser un poco escéptico en un momento, pero con esto ya compruebo que sí, o sea, que vayan y se diviertan y pues por divertirse pueden ganar un carro. Pues muchísimas gracias por tu asistencia, por tu lealtad y felicidades por tu nuevo auto. ¿A dónde nos vamos a ir? Con Torín y con Nacho, obviamente. Obviamente, pero unas chicuelas como dicen. Estamos aquí sumamente emocionados, yo creo que un poquito menos que esta pareja de ganadores de Toro Auto 2017. Les voy a hacer dos preguntas, primero que nada, díganos cómo fue que se ganaron este auto y qué piensan de lo que hace Club de Béisbol Toros de Tijuana por los aficionados. No sé quién. No, pues primero que nada, pienso que es excelente y formidable lo que todos los piensan para la afición. Gracias a ustedes y estamos casi, casi felices y contentos por el premio. Y sí, y pues, ¿qué más? ¿Habían ganado antes algo tan fácil, por ejemplo? No. No, nunca. ¿Cuántos tiros fueron los que...? Metí 13. ¿13? 13 tiros metí. Bastante ventaja sobre las competencias, ¿sí o no? ¿Ensayó o fue así de pura suerte? No, no, suerte y el de arriba fue el que me ayudó, me jaló los brazos. Muy bien. ¿Qué le dice a la afición que va a los Juegos de Béisbol a divertirse, pero que además puede ganar algo más? ¿Qué mensaje les enviaría a los que a lo mejor no creen o no se han ganado nada? No, no, que claro que todo esto es real y absoluto, que sigan participando y estén apoyando a toros y aparte de que es formidable el juego y lo amamos, ahí estamos, adelante. Qué le dicen. Qué realidad a toros. Vamos por el siguiente premio para el próximo año. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, con esto nos despedimos. ¿Quién va a llevarse el carro hoy manejando? Pues ella. Torín. Oh, Nacho y Torín. Muy fuerte, ¿los dos? Sí, claro. Momento de la siesta del Tigre Blanco que se encuentra justo detrás de nosotros, así que si quieres verlo, bueno, te invitamos a que vengas al Zoológico del Parque Morelos. Y también hay una invitación muy especial, ¿quieres saber de qué se trata? Pues quédate con nosotros, te presentamos esta entrevista que le realizamos a Fernando Ballesteros de la revista Puro Béisbol. Nos encontramos con Fernando Ballesteros, en verdad un gran proyecto, es la segunda edición de los Premios Puro Béisbol, muchas cosas que mejorar y bueno, esto es como la materialización de un sueño. Sí, claro que sí, Denise, estamos ya listos para la segunda edición, el próximo 4 y 5 de octubre en Mazatlán, Sinaloa. Va a haber una lluvia de estrellas de la música, de la televisión, del béisbol, del deporte en general y sobre todo que es un juego de softball altruista para beneficiar a las ex estrellas. No queremos que se apaguen esas estrellas como Juan Manuel Palafox, como Cecilio Acosta, como Jorge Fitch y como muchos más. Y esto es una fiesta para el béisbol mexicano, más allá de que sea puro béisbol, es para unir, es para motivar, incentivar a quienes le han dado brillo al béisbol mexicano, a los actuales peloteros que brillan año con año. Y bueno, yo creo que va a ser otra vez una gran fiesta y quiero agradecer a los Toros de Tijuana por esta hospitalidad y el espacio que nos brindan para difundir este tipo de eventos. Y bueno, ya hemos visto a través de tus redes sociales acerca de los premios, de estos galardones, platícanos un poquito más de esa dinámica. Sí, claro, hemos querido hacer algo así como los Oscars del béisbol mexicano, con 15 estatuillas, con participación entre cada bloque de 5 de artistas, con alfombra roja. Esta vez se une Patty Navidad, que es una gran actriz sinaloense de Televisa, ya va a ser una de las presentadoras, va un comediante muy, muy prestigiado, van artistas como Lorenzo Méndez, como Gerardo Sánchez, como Germán Lizárraga. Le vamos a entregar un reconocimiento a esa gran institución de la música de banda en Sinaloa. Entre muchas otras figuras, futbolistas, va Horacio Llamas, el primer mexicano de la NBA, va Ramón Glass, el vocalista del grupo Merenglas Dominicano. De hecho, va a jugar softball junto con Javier Salinas, el presidente de la Liga Mexicana, que ya nos dijo, se va a estrenar como shortstop. Vamos a ver cómo le va. Y bueno, ya escuchábamos que vas a ser manejador para los premios Puro Béisbol. ¿Alguna estrategia? ¿Ya tienes pensado tu line-up lleno de estrellas? Bueno, pues yo lo que les deseo mejor a los dos equipos, no, pero va a ganar el equipo mío. Especialmente que todos los artistas que están invitados y que vamos a tener, y que son unos buenos amigos míos que les gusta mucho el béisbol, y especialmente banda, pues es de Mazatlán, artistas son de Mazatlán, ese es el ambiente que les gusta, son músicos y peloteros, como dicen allá. Y bueno, para una noble causa. La verdad, es triste ver en redes sociales cómo se da a conocer que algunas figuras que regalaron tanto a los aficionados están pasando por complicaciones económicas de salud. ¿Cómo ves esta iniciativa? ¿Cómo ves que también podría abordarse para hacer algo un poquito más serio y que ya sea algo más consistente? Bueno, pues a mí me gusta esto lo que está pasando, lo que vamos a hacer ahora en Mazatlán, el año pasado se le hizo en Culiacán. Yo creo que con todos estos exjugadores que jugaban en grandes ligas, Liga Mexicana, Liga Mexicana del Pacífico, que le dio a mucha gente el haberlos jugar y triunfar. Ahora están pasando con una cosa económicamente, enfermedades que necesitan la ayuda y esto es lo que estamos haciendo nosotros con Fallesteros, que es una de las cosas de que vamos a hacer esto en Mazatlán, de lo que se junte, él sabe lo que tienen que hacer, es ayudarlos y hay que seguir haciendo esto cada año para que se haga mucho más en grande. Momento de hacer una pausa y mientras eso sucede yo me quedo platicando con una amiga, una cacatúa blanca, así que aquí los esperamos, no le cambies. Y bueno, seguimos en el zoológico del Parque Morelos, uno de los principales pulmones de nuestra ciudad, con 423 hectáreas que comprenden todo lo que hemos estado visitando el día de hoy. Y bueno, hablando de situaciones agradables, ¿qué les parece si vamos a unas clasecitas de español con Roberto López y sus compañeros? Vamos aquí a entrevistar a uno de mis compañeros aquí que le hemos estado dando clases de español. Vamos a ver cómo va. ¿Qué onda, Corrie? ¿Cómo estás? Hey, ¿cómo estás? Muy bien, el caballón, mi compañero, mi... My boy right here. Yeah, todo bien. Hey, ¿cómo va tu español, tus clases de español? ¿Todo bien? Yeah, my español es muy bueno. ¿Nada más? No, no, no más. ¿Y cómo te sientes hoy? Ah, sí. Bueno, pues esas son las palabras del señor Corrie Brown. A hui-hui. A hui-hui. Gracias. A hui-hui. A hui-hui. A ver, ahora aquí vamos con el... con el... la gallinota. ¿Qué onda, cómo van tus clases de español? Sí. ¿Cómo va el español tuyo? ¿Tuyo? El tuyo. La gallinota. ¿Tú español? ¿Cómo es tu español? Mi español es... es malo. Es así, sí. Mucho malo. No, pero ya va mejorando más que el año pasado. Sí, sí. ¿Y cómo te sientes hoy? Ganar. Vamos a ganar. ¿Nosotros ganar? ¿Nosotros ganamos? Así es. Sí, sí. Ahí están las grandes palabras de la gallinota. Bueno, pues a los dos de una vez, ya que los tenemos aquí. Bueno, lo voy a preguntar la primera pregunta a él, aquí a mi... former troyano de la universidad de USC. ¡Fight on, baby! Entonces, ¿cómo está tu español? Es mucho... muy mejor, mejor. Sí. ¿Habla de todo lo de español? ¿Ya ves? Ya, ya, ahí lo tienen, ahí lo hablan. Vamos a preguntarle a Lee qué es lo que piensa de cómo habla aquí. ¿Hay con su español? Yo creo que su español está muy malo. Tiene tres años aquí y debería hablar mucho mejor que eso. Bueno, pues sí. Ahí son dos opiniones diferentes. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Hoy vamos a salir, vamos a jugar bien y vamos a ganar. En español, por favor. Ahora, ganamos hoy. ¿Ok, tú? ¿Lo sentimos? ¿En inglés o en inglés? ¿En inglés o en italiano? ¿O en portugués o en italiano? Yo pienso que estamos muy relajados. Hemos venido las primeras dos partidas en casa y... Hemos ganado las primeras dos aquí, pero creo que no sea un problema grosso. Y creo que hoy seremos vincitores. En las palabras de Lee dijo que hoy vamos a tener un muy buen día. ¿En serio? Sí, muy serio. Sí, muy serio también. Ha llegado el momento que seguramente estabas esperando con la mejor sección de Somos Toros. Te vamos a presentar el top 5 de la semana en compañía de unos familiares del Changote. Comenzamos el top 5 de la Serie R con Roberto López, con una buena atrapada en el Jardín Izquierdo. El equipo de Tijuana le tiró al primer envío redondo y eleva contra su mano peligroso el fly. Lado izquierdo, López va por la bola. ¡Qué atrapada de Roberto López! En la raya de Cal se lleva la pelota. En la jugada número 4, José Guadalupe Chávez, en el Chalestad. Buscando el bicampeonato, batazo duro. El parador en corto la detiene. La jugada en segunda se completa por la vía 6-4 para conseguir el tercer out. Top número 3, Kai Hunker con un home run de dos carreras para dar ventaja a los toros. Y ve más cerca, pero esta se va lejos con las maletas. ¡En la puerta! ¡Para afuera! ¡Para la calle, Kai Hunker! Jugada de fantasía previo a esta y aquí la desapareció por arriba del bullpen del equipo de los Pericos de Puebla. ¡Qué tablazo de Hunker! En el top número 2, Cody Brown nos dejó callados. El paro de Carlos Hernández, batazo sólido entre dos. Derecho central, esa bola la capturó Brown. Tirándose un clavado le llegó en un gran duelo de jardineros centrales espectaculares a la defensiva. En el top número 1, Roberto López también con un gran atrapadón en el jardín izquierdo. Línea Pérez sigue bateando, se tiró un clavado, López se quedó con la pelota. Le robaron el hit a Sergio Pérez y de qué manera. La serie del Rey cada vez más emocionante, así que ahora te vamos a presentar al jugador más valioso. Cuando es momento de despedirnos, muchísimas gracias por el favor de su atención. Con imágenes de Israel Quiroz, mi nombre Denise Barajas, también con la colaboración de Tadeo Varela. Muchísimas gracias, los dejamos con el MVP de la semana. El Toro de la Semana es para Juana Podaca, al ser el más valioso en la ofensiva y defensiva en esta serie del Rey. Felicidades Juana Podaca por ser nuestro Toro de la Semana. Felicidades Juana Podaca por ser nuestro Toro de la Semana. Sin embargo, nuestra fe de seguir avanzando y cubrirnos de gloria sigue intacta. ¿Quién dijo que sería fácil? El camino aún es largo y difícil, pero con tu ayuda sabremos caminarlo. Mi gente de Tijuana, hagamos que veas el gasmart. Arropemos con honor y alentemos con coraje a nuestros toros. Equipo, llénanos de orgullo, dejando todo en el terreno. ¡Vamos juntos por la investida! La historia, la escriben los ganadores y la escribiremos juntos. ¡Fuerza gente! ¡Fuerza Toros! ¡Fuerza Tijuana! ¡Vamos con todo y por todo! ¡Que retumben las gargantas! ¡Hoy y siempre en Tijuana! ¡Somos Toros! ¡Somos Toros! ¡Fuerza Toros! ¡Vamos con todo y por todo! ¡Vamos con todo! ¡Por el impressions! ¡Hoy y siempre en Tarti a ser oportunidad! ¡Muchas gracias! ¡No keywords! ¡No screenshots��ás! ¡No olvides ayudarnos! ¡Vamos con todos! ¡No sensación ya le traje loneliness! ¡No tantas exportaciones! ¡Vamos! ¡Vamos con todos! ¡Gracias!